... Seguimos entonces en De Boca desde la Cuna, el programa de la agrupación Azul y Olo del Club Atlético Boca Juniors. Y como te decíamos hace unos instantes nomás, el futsal salió campeón del mundo en el penúltimo mundial. Y ayer y ayer hasta el tiro del final nos salió y salimos subcampeones contra Portugal en Lituania. Cosa que a algunos cuando les decían, ¿se jugó a Lituania? Les decían, no, no puede ser, creen que Lituania no existe. Pero bueno, problema de ellos. Entonces, para que nos explique del mundial, del futsal y del futsal de Boca especialmente, estamos en contacto con Hernán Garcías, director técnico de Boca. Hola Hernán, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, buenas noches para todos. Hernán, contanos, empecemos con el mundial, es muy grande el mundial, la verdad, para mi Boca es mundial, pero es muy grande lo del mundial como para dejarlo de lado, ¿no? Salimos campeones y luego subcampeones, no es una pavada eso en ninguna actividad, y menos de la actividad del conjunto, ¿no? Sí, y te sumo Copa América, Argentina es campeón de América también, ganó en tierras brasileras el último título, así que la selección últimamente nos está acostumbrando a grandes cosas. Y bueno, sé que para muchos este mundial o el anterior fue el primer contacto con nuestra disciplina, la verdad que la difusión mejoró, el resultado obviamente ayuda, nosotros que vivimos nuestra disciplina hace muchos años, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Cada cuatro años nuestros mundiales, organizados por la FIFA, así que encantados con esta selección y también con la difusión, y con que a nivel masivo se empiece a hablar un poquito más de nuestro deporte. Hola Hernán Gustavo, te habla. A mí me parece que el futsal es un deporte que no tiene techo por ahora, que yo lo veo el crecimiento en los clubes de barrio, en el Alvear, en distintos clubes en los cuales voy y veo que el crecimiento del futsal es un crecimiento muy importante, ¿no? Sí, yo creo que no nos tenemos que olvidar que en la Argentina nosotros tenemos el Bavi, que es la disciplina principal para iniciar el fútbol. Todos nuestros futbolistas, por lo menos en Buenos Aires, empiezan desde las ligas de futsal. Y bueno, nosotros estamos tomando un poquito de espacio ahí, ¿no? Nuestra disciplina es nueva, es mucho más nueva que el fútbol, es mucho más nueva que el básquet, es mucho más nueva que el vole, que tienen mucha tradición. Pero hace que estas estructuras, nuestro deporte se practique mucho. Hoy los clubes del Bavi, la mayoría, ya tienen su parte de futsal combinadas. Y bueno, y también, quieras o no, nosotros, por costumbre o por hábitos, todos y todas ahora, porque también muchas chicas salen de los trabajos, ¿y qué hacen? Y van a jugar a una canchita de, decimos fútbol 5. Y de a poco entender que eso para nosotros es ir a jugar futsal, está bueno, ¿no? Ojalá podamos, aunque sea, tomar ese nombre, que se diga, no voy a jugar un partidito, sino voy a jugar futsal. Eso para nosotros sería mucho. Claro, ya nombrarlo es darle una entidad, ¿no? Sí, sería importante. Creo que el Bavi también, si nosotros podríamos entrar ahí, por lo menos con el nombre y decir que no sea más Bavi, sino que sea futsal, eso ampliaría lo que nosotros decimos, la base de la pirámide, la cantidad de practicantes de nuestro deporte. Y lo que no... Sí, perdón. No, te iba a decir que la Federación de Fútbol Infantil, que básicamente es el Bavi, como decías vos, solamente trasladar eso al futsal ya le daría, creo que hay 200.000 chicos que practican en la FAFI, ¿no? Sí, 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 tenés las Ligas más conocidas, ¿no? Faf y Fefi, que tienen una cantidad de inscriptos enorme, enorme, enorme. Nosotros, aparte de la Liga de AFA, también hay un montón de Ligas Paralelas en Buenos Aires y con muchos chicos y muchas chicas que practican nuestra disciplina. Repito, yo que estoy en esto hace muchos años, la verdad que es una alegría enorme ver eso y ver, los chicos ven el Mundial y ya ven una posibilidad, ¿no? Ven un espejo, ven algo en que reflejarse, ven una disciplina a la que se pueden dedicar. Ya no es más, bueno, el partidito o el hobby, realmente es una disciplina y ahora tomando un poco boca, ¿no? Nosotros tenemos un equipo, un grupo de chicos que se dedican a la disciplina y que tienen mucho apoyo de parte del club, pero así también un montón de instituciones en toda Argentina. Te iba a hacer una cuestión previa, le iba a pedir a Hernández. Definir alguna regla del futsal para que el que no lo vio y que está empezándolo a ver pueda entenderlo con más o menos claridad. Al que ve fútbol se dará cuenta enseguida, pero hay algunas reglas particulares del futsal que sería interesante destacar, ¿no? Sí, somos un poquito un hermano menor del fútbol, ¿no? Porque el deporte es parecido en algunos aspectos, ¿no? Obviamente jugamos con los pies y en esas reglas bastante similares, pero el tamaño de la cancha obviamente es diferente. Nosotros, las canchas oficiales son de 40 metros por 20 metros. Para que tengan idea, es igual que una cancha de handball. Juegan cuatro jugadores más el arquero y los cambios son ilimitados, ¿sí? Nosotros, sea a nivel internacional que a nivel nacional, los jugadores que forman parte del partido son 14, 12 jugadores de campo más dos arqueros y los cambios son ilimitados. Y el tiempo es tiempo efectivo. Cada vez que la pelota sale, se para. Y a diferencia del fútbol grande, también es que los laterales son con los pies. O sea, a diferencia del fútbol que son con las manos, obviamente. Dos cuestiones más. Una que me entusiasma muchísimo, que es el arquero jugador. Eso, en mi barrio, jugando en la calle, cuando éramos poco había arquero jugador. Después de, no sé, 60 años debe ser, son recuperes en el futsal. No, pero en los torneos de barrio sigue estando eso, Héctor. Si uno ve, va a un barrio y los torneos de plata, eso está. Nosotros tenemos ahí alguna regla especial en ese sentido, porque no sé si habrán visto o notado que al arquero no se la puede devolver todo el tiempo la pelota. Se la puede devolver solo si el arquero está del otro lado de la mitad de la cancha. Entonces, crea una dificultad mayor a la hora de poder usar esa herramienta. Pero si habrán visto los partidos de Argentina, se dieron cuenta que todos nuestros partidos terminan o defendiendo esa situación o usándola para atacar esa situación. Y es muy especial de nuestro deporte y lo hace tan apasionante o tan divertido ahí en esos finales de partidos. El Humboldt también tiene una regla parecida. Si alguno conoce de Humboldt, el Humboldt también saca. Pero no se pone en la remera de arquero, no entra un jugador más. Nosotros, el que entra, entra a cumplir toda la función del arquero, pero de manera un poco más difícil. Lo que lo transforma muy dinámico el juego, ¿no? Lo transforma muy dinámico, al estilo del Humboldt precisamente, ¿no? Sí, sí. No hay tantos goles como en el Humboldt o tantos tantos como en el básquet, ¿no? Pero es un deporte que vieron que las fases de juego pasan muy rápidas de una a otra. Entonces, sí, es muy dinámico, creo que es muy atractivo y no sé si tuvieron la suerte de verlo en vivo, pero en vivo todavía se nota mucho más, como la mayoría de los deportes. No ver en vivo un deporte todavía da otra impresión. Yo me lo debo ver en vivo, pero viéndolo por televisión, ¿no te parece que Argentina tiene un equipo demasiado defensivo? Sí, si vieron todo el Mundial, eso por ahí se notó más contra las potencias. Argentina en el grupo le fue muy bien y hizo muchos goles contra Estados Unidos. Después el partido con Serbia lo ganó muy bien. Después jugó un partido con Irán ya clasificado y dosificó un poco. Pero bueno, las potencias, yo entiendo que uno juega Argentina-Brasil y siempre, ¿no? Nosotros tenemos, en cualquier disciplina creemos que le vamos a ganar, pero en nuestro deporte son una potencia, ¿eh? Son el mejor equipo de la historia, el equipo más ganador de Mundiales. Y bueno, uno intenta competir con las armas que tiene. Y creo que Argentina las usó muy bien. Más allá hay un boquense que lo tuvimos acá en el programa un par de veces y que ahora se nos ha ido a España, que es Kikibakoporaki, ¿no? Bueno, Basile también jugó en Boca. Sí, Basile y tenemos, bueno, no lo vieron en los partidos, pero el tercer arquero, el que... Sí, Guido Márquez. Guido Márquez también. Guido forma parte de nuestro plantel y en ese plantel también Sebastián Corzo también estuvo algún tiempo con nosotros hace unos años en Boca. En Boca tiene tradición de tener muchos jugadores que integran la selección nacional. Lucas Bolo también jugó en algún momento en Boca. Siempre nutrimos con muchos jugadores la selección, por suerte. Eso habla bien también de nuestra institución y de la calidad de jugadores que tenemos, ¿no? Ahora, Hernán, cada vez es más difícil mantener a los buenos jugadores porque las ofertas, especialmente de Italia y de España, parecen que están siendo cada vez más atractivas y están llevando más jugadores de la Argentina, ¿no? Yo creo que esto pasa un poco en todas las disciplinas, ¿no? Hablando con los entrenadores de volei, se está pasando lo mismo. Sé que en fútbol femenino pasa algo parecido y en el fútbol profesional también me parece que hay una cierta problemática en ese sentido. Claramente, la situación del valor de nuestra moneda, la situación económica del país no ayuda y después nosotros, bueno, en nuestra disciplina tenemos alguna contra que tiene que ver con que para AFA nosotros todavía somos un deporte amateur. Entonces, a nivel contractual, es difícil retener jugadores cuando se van a, como por ejemplo España, que es una liga profesional. No tenemos las herramientas para poder retenernos a los jugadores. Pero el problema principal tiene que ver con la economía, ¿no? Estas ligas ofrecen contratos, obviamente, en euros y para los chicos, no solo el nivel de competencia que es mejor y claramente para el desarrollo personal y profesional, pero sino también en cuanto a lo económico. Es imposible, para con el fútbol profesional también, digamos. La profesionalización del deporte hace que los países más ricos se lleven las figuras. Es absolutamente inevitable porque vos no le podés cortar la cartera a nadie, de la posibilidad de, más allá del desarrollo deportivo, no le podés cortar la carrera profesional y económica. Y no nos olvidemos que también nuestra disciplina es incomparable con el fútbol. Nuestros chicos, en nuestro deporte, no se mueve la plata que se mueve en el fútbol y que tal vez un jugador de fútbol profesional, teniendo un contrato acá con Boca, puede ganar dinero que le puede permitir un futuro. Los nuestros, no, los muchos de los chicos que nosotros tenemos realizan otras actividades, trabajan, estudian, ¿no? Nuestra disciplina es muy chica en ese sentido. Y hoy, por ejemplo, todo el plantel de Boca, perdón, ¿no? ¿Tienen contrato o no? No, 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 a nivel, al no ser una disciplina profesional, no se le puede hacer contrato a los jugadores. Entonces, no hay manera de tener un contrato profesional dentro de una disciplina que AFA no la reconoce como profesional. Lo que pasa es que... Como el viejo básquet, que cuando yo veía básquet hace muchos años, que todavía era, sin duda, sin duda no, mejor dicho, era formalmente amateur, todo el mundo hablaba, de acuerdo a los grandes campeonatos metropolitanos donde Boca en Vázquez salió campeón en reiteradas oportunidades, todo el mundo hablaba del amateurismo marrón. Y lo marrón era quién ponía plata, obviamente. La parte marrón del amateurismo era pagarle a los jugadores de alguna manera. Digo, no, lo que digo es de alguna manera, no planteo ilegalidades, pero sí tener alguna forma de retribución. Eso ocurrió en el fútbol también hasta que se profesionalizó, digamos. Pero hace 100 años. Sí, claro. En el 32. Y lo mismo con el rugby, con el rugby, que ellos, bueno, hablan ya directamente de una cuestión de principios y de cultura. En un momento estaba mal visto pagarle a los jugadores. Hoy ya los jugadores cobran, obviamente. Todos son incultos ahora. Sí, los nuestros también tienen una retribución económica. Pero, bueno, no tienen un contrato que les garantice también los derechos que tienen tener un contrato y poder vincularlos al club desde ese lugar. Bueno, nosotros estamos igual que el fútbol infantil de las categorías infantiles del fútbol, ¿no? Estamos hablando de chicos que no pueden firmar un contrato. ¿Y en qué situación está el futsal en Boca? Hoy Boca, ¿cómo es dentro del panorama argentino, digamos, dentro del panorama nacional? Y, mira, ya hace muchos años que Boca está en la elite de nuestra disciplina, ¿sí? En muchos años Boca ha hecho grandes inversiones y, como decía antes, la cantidad de jugadores que formaban parte de la selección, así lo mostraba. Boca pelea los torneos hace mucho tiempo, ¿sí? Es un proceso que empezó con Cristian Meloni a cargo de la primera división y ganó un montón de títulos, Cristian. Y después, en la continuidad, fue conmigo en el 2016, después hubo ahí un impacto con Hernán Basile y luego volví yo. Y Boca siempre, siempre la intención de Boca es pelear cosas. Claramente, en el 2020 hubo una renovación muy grande de un grupo que había ganado muchas cosas. Se rejuveneció el plantel profesional. Igualmente, en el 2020, en el primer año de esa transición, pudimos salir campeones. La temporada anterior, que fue una temporada corta por el COVID, pero pudimos ganar el título, tal vez de manera un poco inesperada, pero lo ganamos y lo ganamos muy bien. Y este año estamos de nuevo ahí peleando, ¿no? En la segunda fase de este torneo, que es la zona de campeonato, vamos primeros en el torneo. Claramente nuestro es un tipo, siempre, todos los años, es un tipo de torneo que se define contra los play-offs, al igual que el básquet. Entonces, bueno, lo importante es llegar ahí en esos momentos. Pero estamos para pelearle a todos. Entonces, esa es la idea del club y ahí por ese camino estamos. ¿Hay futsal femenino? Sí, 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 hay futsal femenino. Está en la liga de AFA y Boca volvió a tener futsal femenino después de algunos años. Boca había salido campeón de futsal femenino. Y, bueno, ahora tenemos las chicas de nuevo, por suerte, compitiendo ahí en el torneo de AFA. Boca tuvo que ingresar en la B, en la segunda categoría del futsal femenino. Pero sí, por suerte en el club tenemos no solo la primera, sino tenemos también las inferiores. Hay un montón de chicas que están ahí entrenando y participando en los torneos de AFA. Además, es muy importante que los deportes amateurs, todos los deportes en realidad, pero los amateurs en particular, tengan una cantidad de chicos y chicas que lo tomen como recreación. No solo para la competencia profesional o en el primer nivel, sino que también puedan ser una forma más de recreación. Sí, nosotros dentro de nuestra estructura tenemos, si no me equivoco, cuatro ligas masculinas y dos femeninas, creo. Y estamos hablando desde chiquitos, que son las promocionales, son chiquitos de cinco o seis años hasta la primera división. No tengo los números exactos, pero nuestra disciplina hoy en el club tiene más o menos 600 practicantes, que es un número importante. Creo, si no me equivoco, es la disciplina con más practicantes. Y debe ser, porque además nuestra tendencia a solo federados hace que se limite mucho la posibilidad de practicar deportes, ¿no? No, nosotros empezamos ya en el 2019 con una política de inclusión y de tener, como bien decís Héctor, diferentes niveles dentro de la competencia. Tenemos el nivel más alto, que es el nivel de AFA, pero después tratamos de encontrar lugar para que todos los chicos puedan participar. Obviamente todos participan de torneos, pero con sus respectivos niveles. Y que no solo hablemos de exigencia de resultado, aunque en las inferiores en nosotros no es la idea, pero bueno, está el nivel más alto y después están las otras ligas que permiten a todos el fin de semana poder ponerse la camiseta de Boca, que después los chicos lo que quieren es eso, poder ponerse la camiseta de Boca, pantaloncito medias y representar esos colores. Eso es lo más lindo de todos y que todos participen del mundo Boca. No importa si se gana o se pierde un torneo más o un torneo menos. Sí, además, la misma situación de dificultad para mantener jugadores la vi en las gladiadoras y en las guerreras, ¿no? Anoche veía el voley de Boca por streaming y nos faltan dos o tres que se nos fueron. El otro día tuvimos la entrevista con Tuco Ayona y realmente en todos nos están faltando dos o tres, también en el fútbol femenino, ¿no? Sí, sí, y bueno, nosotros nos vemos todas las mañanas con Tuco y con todos los entrenadores, sea masculino y femenino, y un poco, cuando charlamos, nos contamos siempre más o menos las mismas cosas, lo mismo que nos... ¡Los amestos! Sí, sí, lo mismo que nos pasa a nosotros les está pasando a ellos, pero sea en el femenino que también en el masculino. Sí, claro. Les están tocando la puerta continuamente desde Europa a los chicos y a las chicas, y bueno, y así es. Como ustedes comentaban en el caso de Kiki, que se fue, bueno, ya hace unos meses, antes del Mundial, él ya había comunicado que no volvía, y la semana anterior se me fue otro de los chicos, Lucio Thor, también se me fue a la Liga Española, y hay dos o tres que medio que las tuvimos que abrazar y tenerlos fuertes para que no se nos juzguen en estos días, porque ya están todos los europeos ahí con el cuchillo y el tenedor, ahora que empiezan las temporadas allá, están listos con sus billetes para atentar a los jugadores. Y claramente, como debe pasar en el bole y también, como nuestros equipos pelean cosas, los primeros jugadores que van a buscar y jugadoras que van a buscar son de esta clase de equipos. Y además hay una captura de muy jóvenes. No se escucha. El bole y boca tenía dos chicas realmente en la red, mataban realmente con un potencial. Una era una nena, tenía 17 años, otra era la rusa, bajaban pelotas, y eso no existe más. Jóvenes de un metro ochenta y cinco para jugar en la red, a otra cosa. Sí, el tema es ese. La diferencia para poder mantener a los chicos es tan grande a nivel económico, que ya buscan, no solo de primer nivel, sino ya se están yendo no solo de boca, sino de nuestra liga de futsal. Se van jugadores de segunda línea, de tercera línea, se van, y muy jovencitos. Hay generaciones enteras que se están yendo. No sé si vieron hace unos años, nosotros tuvimos los Juegos Olímpicos de la Juventud, acá en Buenos Aires. Esos chicos son categoría 2000. La mayoría de esos chicos están jugando en España y en Italia, y acá no habían debutado o estaban por debutar en las primeras divisiones. Entonces, lo que digo es que cuando se hacen críticas a los equipos y demás, hay que tener en cuenta estos criterios, ¿no? Hay que tener en cuenta estos criterios, porque si no, se habla de tal jugador, de tales equipos, y hay que tener en cuenta las limitaciones que tienen para formar los equipos los Juegos de la Argentina, ¿no? En general. Sí, sí, es difícil. Para nosotros también se nos hace difícil mantener los planteles, porque cuesta tener continuidad de trabajo con un grupo, porque es así. Cada tres meses está llegando una oferta y los chicos, obviamente, como les decía, los chicos, hablamos de un crecimiento personal también, ¿no? Los chicos de 22, 23, 24 años que ven un futuro, y acá no es que tienen algo garantizado. Entonces, desde el punto de vista, yo fui jugador, yo también vivía afuera, entonces sé lo que significa, yo jugué 15 años en la Liga Italiana, y como entrenador, obviamente, que uno entiende claramente la posición de los chicos en ese sentido. Hernán, te agradecemos muchísimo por esta participación, la verdad que nos interesa, queremos promover el futsal, promovemos y generar todos los deportes amateurs, promovemos lo que busca, pelea, lo que el fútbol, los deportes recreativos también, y te queremos agradecer mucho de esta participación en nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes, yo siempre soy muy agradecido de quien hace un esfuerzo por la difusión, nosotros somos dentro del club una disciplina chica, no somos el fútbol, pero también nos gusta sentir ahí el aliento, ahora a la distancia, porque lamentablemente no nos pueden venir a ver, pero estos espacios para nosotros son muy importantes, porque nos abren siempre a un público mayor, y es algo que necesitamos. Que la próxima nos encontremos en la Bombonerita, en el Quinquela, en cualquiera, y nos podamos dar un abrazo. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.